El traje de danzadora de Ledesma se compone de zapatillas negras con cintas negras atadas a los tobillos, medias blancas, falda verde con cintas negras, chambra o camisa negra. Sobre la chambra se coloca un delantal negro, normalmente adornado con lentejuelas y pasamanería. Sobre los hombros, un mantón normalmente de merino. El mantón se sujeta en la parte delantera con un broche y los picos del mantón se meten por dentro del delantal. ¡Gracias! ... ... ... ... ...